cordial saludo amigos de rago gómez hoy es sábado 24 de octubre del año 2015 estamos en el lugar que yo más quiero papi perdón déjeme ver perdón gracias mi amor un niño que nos iba precisamente a obstaculizar en la imagen que queremos presentar tenemos aquí un amigo como es su nombre usted este papi adrián guarín álvarez adrián guarín álvarez está por acá estábamos charlando entonces queremos presentarlo a nuestra página adrián guarín álvarez en la página de rago gómez y a toda su familia estamos en el muelle el río no está seco adrián como dice no que está seco así estuviera seco no podríamos ver esa embarcación sotará es el nombre no sotará aquí en el muelle de barranca bermeja cordial saludo para todos yo soy rago gómez buscando los hijos los amigos los que han pasado por esta bella tierra de barranca bermeja en el oriente colombiano para que se conecten a través de nosotros de la página aquí están los recuerdos aquí están los pasos que ustedes dejaron en esta tierra hermosa barranca bermeja oiga adrián y hoy nada de sol no para dónde cogió ese sol aquí adrián un compañero un amigo que hemos conocido aquí en el muelle y a usted también se puede conectar con nosotros busquen el facebook rago gómez busque por youtube rago gómez o si no busquen mi perfil personal en la página por personas como mucho surrón bendecir la tierra que pisamos es el sentido de nuestra página donde esté en eeuu en canadá en españa en alemania digan desde allá yo bendigo esta tierra hermosa que piso pero no me olvido de barranca bermeja muchas gracias los dejo con esta imagen compartan este vídeo por favor no se olviden de nosotros el sol hoy nos dejó descansar no hay sol en barranca bermeja hoy 24 de octubre del año 2015 muchas gracias muchas gracias